en estos días acercándonos a conocer y a ver qué nos va a enseñar y qué nos va a mostrar este documento, esta reflexión que hemos estado realizando. Recuerde, si usted quiere estar al minuto, al día a día, siguiendo, escuchando, aprendiendo, conversando y compartiendo todo lo que está sucediendo acá, conéctese con nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales, vaya a ciprensa.com diagonal sinodo ewtn.com diagonal español para estar al minuto, al día a día, siguiendo, y bueno, no está de más pedirle, comparta todo nuestro contenido para que más de nuestros hermanos sepan, se enteren y sean partícipes de este sínodo. Y bueno, hablando de partícipes del sínodo, Patricia, ¿por qué no nos presentas a nuestro siguiente invitado? Pero cómo no, para mí es un honor presentar al padre Pedro Brasesco, que es secretario general del CELAM, secretario general adjunto del CELAM, además es argentino de la provincia de Entre Ríos, Gualeguaychú, ¿verdad? Así es. Del pueblo de Gualeguaychú, de la ciudad de Gualeguaychú. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este segmento que es tan importante para aclarar y para un poquito interiorizarnos más de qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó allí dentro del aula Pablo VI. Perfecto. Primero que nada, padre, yo pienso que dentro del sínodo hubieron como distintas ocupaciones o funciones, ¿no? ¿Qué significa ser facilitador del sínodo? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Ser facilitador, diríamos, lo que es en una dinámica de grupo es ser el que coordina el grupo, el que hace que el grupo funcione en cuanto a la metodología establecida para que se puedan llegar a los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, dentro de este sínodo, sabemos en la sesión del año pasado y en la sesión de este año también, se ha empleado la metodología de la conversación en el espíritu, que es una metodología que permite discernir siempre en un ambiente de profunda espiritualidad aquello que el espíritu nos va mostrando como voluntad de Dios, precisamente en este caso para el caminar de la iglesia a la luz de los temas del sínodo. Por eso, esta conversación en el espíritu tiene una serie de momentos determinados que el facilitador lo que hace es coordinar esos momentos, ir de alguna manera marcando los tiempos de cada uno, haciendo que todos puedan participar y sobre todo, bueno, tratando de avanzar para entre todos discernir cuál es esa voluntad de Dios manifestada en la escucha atenta, la escucha siempre a la voz del espíritu que resuena dentro nuestro, por eso hay muchos momentos de oración, pero la voz del espíritu que resuena también a través de lo que nos dicen los otros, en este caso quienes están participando alrededor de una mesa y lo que nos dice a todos nosotros como comunidad. Esos son de alguna manera esos tres pasos que se van siguiendo en la conversación en el espíritu y que los facilitadores hemos tenido la tarea de ir animando. Nosotros no intervenimos en el sentido de que nosotros no opinamos, nosotros solamente facilitamos para que la conversación se vaya desarrollando y se pueda llegar entonces a la instancia final, en este caso en cada una de las mesas, que era sobre todo la elaboración, la redacción de un informe. Y padre, bueno, dice usted, nosotros no participamos, pero bueno, facilitar y preparar y asegurarse que todo marche en hombre es gran parte de la labor y del servicio. ¿En qué grupo le tocó trabajar usted? ¿Cuál era el tema, el enfoque, la dinámica que estaba viviendo? Y como dice usted, esta reflexión en espíritu que estaba haciendo este grupo. Sí, esta sesión del sínodo fue diferente en relación con la sesión anterior, porque la sesión anterior el instrumento un laboris tenía una serie de preguntas, de temas específicos, donde cada uno de los participantes se anotaba de acuerdo a su interés. Aquí todo el sínodo, toda la asamblea abordó todo el instrumento un laboris en distintos momentos. Por eso no había temas concretos. Por lo tanto, los facilitadores estábamos distribuidos en lenguas, en dos grupos. Un primer grupo que fue el momento de retiro espiritual, de la primera parte del instrumento un laboris que correspondía a fundamentos. Y que fue el inicio propiamente de esta sesión. Así es. Y esta última semana, que era la parte, podríamos decir, de corrección y elaboración de los modos del proyecto de documento final. Y otro grupo, en ese caso a mí me tocó el grupo nueve en español. Y otro grupo que fue el grupo, perdónese, el trece. Otro grupo que fue el nueve en español, que nos tocó abordar juntos las tres partes del instrumento un laboris correspondiente a las relaciones itinerarios y lugares. Interesante. Y quería preguntarle, padre, los retos que significa ser facilitador y sobre todo cuando dentro del sínodo tenemos hermanos que hablan, pues no sé cuántos idiomas, no sé si alguien los habrá contado, pero bueno, el documento ha tenido que ser traducido, no de manera oficial, pero por ejemplo al ucraniano, al chino, obviamente al español, siendo el italiano el idioma oficial de los documentos. ¿Cuál ha sido el reto? ¿Cómo usted ha sentido que se ha logrado un consenso cuando realmente estamos viviendo la universalidad de nuestra iglesia? ¿Cómo ha sentido este consenso de lenguajes, de comunicar el mensaje? Bueno, creo que algo que todos los participantes coincidían es que efectivamente ese clima espiritual, esa acción del espíritu, hacía que se llegara a un entendimiento. Los idiomas oficiales eran el italiano, el inglés, pero también había traducción simultánea, en este caso en portugués, en español, por supuesto, y algunas otras traducciones. Pero en realidad en la mesa, las mesas lingüísticas estaban divididas en español, había una sola mesa en portugués, las demás en italiano, francés e inglés, que eran la mayoría. Bueno, en ese sentido quienes participaron todos manejaban alguna de estas lenguas y por lo tanto lo habían manifestado en sus preferencias y se los había ubicado en estas lenguas. Pero más allá del lenguaje concretamente, vuelvo a decir, en esto uno percibe la acción del espíritu, ¿no es cierto? De que va logrando un entendimiento donde a veces tal vez uno no comprende específicamente lo que significa una palabra, pero bueno, le permite a partir de este discernimiento espiritual buscar esos mejores caminos para llegar a ese consenso, a esa comprensión. El consenso que no significa que estemos todos de acuerdo con todos, y esto ha quedado muy en claro, ¿no es cierto? Pero que haya un espíritu común en ese sentido. Creo que esto ha sido muy importante, muy significativo a lo largo del sínodo, y bueno, creo que también uno de los frutos, el documento, uno de los frutos es haber sido discernido por todos. Una de las cuestiones que inclusive se habla en el documento final, que tiene que ver con esto del discernimiento en comunidad y demás, lo dice claramente, no significa que todos estén de acuerdo, pero que sí estén todos dispuestos a asumir lo que de alguna manera el espíritu ha dicho a través de todos. Y esto, vuelvo a decir, no es tampoco, y el Papa lo ha dicho varias veces, no es como un parlamento, ¿no? Donde se vota y una mayoría impone su decisión a una minoría, sino que aquí hay realmente una acción del espíritu, y lo importante es reconocer esa acción que se manifiesta a través de, bueno, en este caso los diálogos y los consensos. Y usted a título personal, como facilitador, me imagino que tuvo que poner mucho espíritu, por decirlo, entre las tensiones y temores que surgen por cada tema, por esta falta de consenso general, donde no todos coinciden y a lo mejor algunos temas llevan a un punto de tensión, ¿no? ¿Cómo vivió eso como facilitador? También convencido y confiado en la acción del espíritu en mí, ¿no? Porque, bueno, más que estar mediando entre tensiones, es dejar que, bueno, el espíritu vaya haciendo su obra, ¿no? Y para eso el facilitador, bueno, lo que hace es provocar esos momentos tal vez necesarios de oración, de pausa, de silencio, ¿no? Eso era muy importante porque si en algún momento aparecía esa dificultad, primero el recordar siempre la necesidad de escucharnos, ¿no? Eso es algo fundamental porque esta sesión en relación con la sesión anterior, bueno, tenía al final de cada momento un momento donde se podía dialogar más abiertamente, ¿no es cierto? Podríamos decir discutir, ¿no? En el buen sentido sobre el tema que se estaba hablando, ¿no? Y a veces sucede que, bueno, que uno busca decir tal vez algo antes que otro termine de hablar, ¿no? Entonces ahí está el facilitador que tiene que recordar la necesidad de escucharnos, ¿no? Esa cuestión en el sínodo, en la metodología, han sido claves. El recordar siempre la necesidad de la escucha, de la escucha activa, es decir, no estar escuchando a otro esperando que termine para decir lo que yo pienso, sino verdaderamente eso que el otro dice vaya interpelándome, vaya haciéndome en mi interior preguntas, ¿no? Entonces la necesidad de escuchar y en algunos momentos era necesario generar silencio para escuchar al espíritu. Entonces era necesario tal vez decir, bueno, hagamos un momento de silencio, reflexionemos, escuchemos lo que nos dice el espíritu sobre esto y realmente el espíritu obraba. Pero no fueron la mayoría de los momentos los que se presentaron así. Porque vuelvo a decir, por la dinámica se iba formando de alguna manera un consenso donde tal vez había posturas distintas en algún momento, pero también esa mirada de que en realidad el espíritu iba de alguna manera mostrando los caminos por donde quería que fuéramos. Dos preguntas, padre. Una, usted como facilitador también vota, también participa en la votación. No, no, no. Solamente llevó en camino, pero va a estar mañana. Sí, por supuesto, sí. ¿Qué esperamos mañana? Bueno, mañana esperamos una larga jornada. Larga jornada. Muy larga jornada. El documento, sabemos que tiene un poquito más de 900 enmiendas. Estas enmiendas han sido cambios dramáticos, han sido de pronto a la mejor contextualización, de pronto a la mejor una palabra que en un idioma sonaba de una manera y al llevarla a otro idioma, pues realmente no hacía sentido. ¿Qué nos puede compartir del documento? ¿Cómo va? ¿Cómo lo sintió usted? Bueno, en realidad hubo un momento de intervenciones en la congregación general para hacer, podríamos decir, consideraciones generales sobre el documento, ¿no? Entonces allí, como suele pasar, a alguno le parece muy largo, a otro le parece que tendría que tener un carácter distinto, ¿no es cierto? Entonces todas esas consideraciones se hicieron ahí. Después, en los trabajos concretos de enmiendas en grupos, que fue lo que nos llevó el martes a la tarde y miércoles a la mañana, la indicación era no corregir palabras. ¿Por qué? Porque evidentemente las traducciones habían hecho, habían sido hechas muy rápidamente y entonces todos teníamos un texto en italiano, que es la lengua en la que se había redactado, junto con el inglés, ¿no es cierto? Que también la traducción en inglés era muy buena porque trabajaron de manera conjunta. Pero, bueno, era notable porque tal vez alguno decía, bueno, esta palabra o esta frase y uno iba al italiano y se daba cuenta que era un problema de traducción, ¿no? Entonces las enmiendas eran en torno a quitar párrafos que a veces parecían muy largos o eran innecesarios, o agregar párrafos sobre temas que tal vez habían sido abordados y no se habían tenido en cuenta suficientemente, o efectivamente modificar algunos párrafos en cuanto al sentido o a la redacción general, pero no a palabras concretas o expresiones particulares. Así que, bueno, por eso la sesión va a ser larga mañana porque, bueno, la comisión de redacción está trabajando, ya está dando los últimos detalles y mañana nos espera leer el documento en voz alta durante todo el día y, bueno, inmediatamente comenzar la votación. El año pasado concluimos a las 9 de la noche aproximadamente. El documento es un poquito más largo, me parece, que el del año pasado. Vamos a ver con las enmiendas. Generalmente se dice que con las enmiendas se agrega todavía un 20% más, ¿no es cierto? Así que, de todas maneras, a mí las características que tiene este documento, a diferencia de los sínodos anteriores, es que es un documento redactado, podríamos decir, de manera fluida. Es decir, los sínodos anteriores, recordamos, hacían proposiciones, ¿no? Se sugiere tal cosa, proponemos tal cosa, era modo de, podríamos decir, sentencias, ¿no? En cambio, este documento es un documento redactado en su totalidad, donde tiene toda una fundamentación teológica y bíblica sobre la sinodalidad, que era una cosa que se pedía porque muchas veces hay gente que dice, bueno, pero ¿qué es la sinodalidad? No entiendo qué es la sinodalidad, ¿no? ¿Dónde se fundamenta? Bueno, tiene toda una primera parte sobre eso y después va siguiendo, de alguna manera, el desarrollo de los temas a partir siempre del instrumento un laboris. ¿Y por qué destaco esto? Porque el sínodo, esta sesión del sínodo, se ha basado en las discusiones en el instrumento un laboris y sobre el instrumento un laboris es que se trabajaba. Por lo tanto, no se incorporaban muchos otros temas, algunos de los cuales ya estaban en las comisiones que había creado el Papa de Trabajo y por lo tanto no era necesario volver sobre ellas, ¿no? Aunque la Asamblea ha insistido en que algunos temas deben estar en este documento final también. Hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? El prefecto Fernández decía solo hace un par de días y ayer tuvo una reunión larga también, ¿verdad? Hablando de manera específica, hablando, por ejemplo, del rol de la mujer, ¿no? Y que el diaconado, que ahora no es el momento para eso, hay que primero que nada discernir en la importancia, el valor y el gran papel que juega la mujer en la iglesia, pero también durante el sínodo se habló de la guerra, se habló de los jóvenes, se habló de la descentralización de la iglesia, es decir, se han tocado muchos temas. Unos temas obviamente causan más preocupación que otros a manera general. El pueblo de Dios reacciona, ¿verdad?, ante estas noticias, a veces porque no conocemos suficientes, a veces porque no escuchamos suficientes. Padre, ¿qué podemos esperar del documento en general? ¿Podemos confiar y decir, bueno, el documento es lo que, como bien nos lo dice, esto es una manera clara de cómo la iglesia quiere caminar o de pronto puede haber algún tema que de pronto desde afuera no lo habíamos visto, no lo habíamos pensado o nos vamos a sorprender? No, yo creo que eso tiene que ver con el camino que va haciendo cada iglesia particular y cada diócesis y cada conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque es un documento que evidentemente está elaborado y va dirigido para todo el mundo, para la iglesia universal. Y en esto de la sinodalidad, el mismo sínodo ha mostrado que cada iglesia va teniendo una historia y un caminar distinto. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la participación, digo, son temas que están en el instrumento un laboris, ¿no es cierto?, y de los consejos pastorales o de las asambleas diocesanas, ¿no es cierto? Bueno, hay lugares en el mundo donde esto se viene practicando desde hace muchos años y hay otros lugares donde es una novedad absoluta. Entonces, para algunos será una novedad y para otros dirán, bueno, pero esto ya no es para nosotros ninguna novedad. Tal vez se pueden mostrar decepcionados porque no hay en ese sentido ninguna novedad, ¿no? Entonces, creo que el desafío va a ser, primero, no buscar un recetario de las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Un bademekum de todo lo que tenemos que hacer a nuestra diócesis. No, el documento va a ser un documento inspirador donde nos va a permitir ver a la luz de nuestra realidad como iglesia particular o como conferencia episcopal o como región, ver cómo estamos siendo una iglesia sinodal. Muchas de las cosas, yo por mi tarea en el CELAM y porque coordinaba el equipo continental para América Latina, bueno, me tocó leer todos los informes de todos los países de América Latina, tanto de la primera etapa como de esta última etapa, ¿no? Y en realidad veo que lo que está en el documento es, por ejemplo, lo que América Latina propuso. Es lo que salió de las conferencias episcopales, es lo que salió de la Asamblea Continental, es lo que salió también de las diócesis, de las cosas que fueron proponiendo. ¿En orden a qué? En orden a la sinodalidad, a cómo ser una iglesia sinodal, cómo ser una iglesia más participativa, que podamos crecer en comunión, con cuestiones de todos los días. Una de las grandes cosas que salió y que también asume el sínodo y el documento es todo el tema de la relacionalidad. En América Latina se dijo muy claramente, tenemos problemas de relación entre los fieles de una comunidad, entre las comunidades, entre la vida religiosa y la vida diosesana, entre las diócesis, ¿no es cierto? Y entonces el documento también asume eso, cómo tratar de mejorar en nuestra relación. Y por supuesto que en esto no hay una receta técnica, tiene que ver mucho la espiritualidad, tiene que ver mucho también el asumir nuestro discipulado de Cristo. Entonces vuelvo a decir, quien espera del documento grandes cambios en el sentido de un recetario donde nos diga ahora no hay que hacer esto y hay que hacer esto otro, bueno, no lo va a encontrar. Pero el que espera de alguna manera cómo poder crecer y cómo dar pasos concretos en la comunidad va a encontrar muchas pistas, muchos caminos posibles para poder avanzar en ese sentido. Es más un cómo que un qué. Sí, porque la pregunta del sínodo era cómo ser una iglesia sinodal misionera. Y siempre en orden a esto, a la misión. Algunos, vamos a ver cómo queda la redacción final, algunos decían, bueno, debería haber un capítulo sobre la misión, ¿no es cierto? Pero la pregunta del sínodo era el cómo, pero siempre mirando a la misión. Y esto fue una cosa que en las discusiones en las mesas siempre se insistía y siempre volvía. No nos olvidemos de que esto no se trata de reorganizar internamente la iglesia por una cuestión autorreferencial.